Hola y bienvenidos al seminario web de hoy sobre la regulación flotas limpias avanzadas. El seminario web de hoy está diseñado para brindar información sobre lo que se requiere para cumplir con el componente de acarreo de la regulación ACF. Hemos agregado nuevas herramientas y recursos a nuestro sitio web que responden a muchas preguntas comunes y la presentación de hoy les mostrará dónde acceder a ellos. El equipo de CARB está aquí para ayudar con sus preguntas y para cumplir con la regulación. Como mencionado, esta es nuestra primera capacitación dedicada a los requisitos de acarreo y estamos planeando un próximo seminario web centrado en la parte de flotas de alta prioridad de la regla de flotas limpias avanzadas, ACF. Este seminario será grabado y publicamos la presentación de hoy en el sitio web. Este es el formato del seminario web de hoy. Repasemos la presentación brindándole una descripción general de ACF. Pasaremos a los requisitos de acarreo. Luego nos detendremos para repasar las preguntas enviadas. Antes de pasar a la parte del reglamento sobre el acarreo, me gustaría proporcionar algunos detalles sobre los antecedentes del reglamento sobre las flotas limpias avanzadas. La regla ACF es el último desarrollo en la larga historia de CARB de establecer estándares de emisión cada vez más estrictos para las fuentes móviles que son necesarios para proteger la salud pública y el bienestar de todos los californianos. Para 2035, se espera que las regulaciones de vehículos pesados de CARB introduzcan alrededor de 1.7 millones de vehículos comerciales de cero emisiones en el estado y resulten en más de 26 mil millones de dólares en beneficios de salud en todo el estado. Quería darles una actualización rápida del estado de la regulación de ACF. Como muchos de ustedes saben, el reglamento fue aprobado por nuestra junta en abril, y la Oficina de Derecho Administrativo dio la aprobación final a fines de septiembre, lo que hace que este reglamento esté vigente a partir del 1 de octubre de 2023. UNTA ha tomado muchas medidas claves para reducir las emisiones de los vehículos medianos y pesados. Esta diapositiva revisa algunas de las medidas más recientes para limpiar los vehículos pesados. La transición a cero emisiones comienza con regulaciones sobre los autobuses de tránsito en 2018 y los traslados de aeropuerto en 2019. En 2020 y 2021, la junta adoptó tres regulaciones importantes sobre camiones. La regulación Advanced Clean Trucks garantizará el suministro de nuevos camiones de cero emisiones de los principales fabricantes. La regulación de los omnibus de servicio pesado reducirá las emisiones contaminantes de los motores de combustión interna vendidos en California. El programa de inspección y mantenimiento de servicio pesado o Clean Truck Check garantizará que los motores de combustión y sus sistemas de control de emisiones se mantengan y reparen a tiempo. La regulación de flotas limpias avanzadas resaltada en el recuadro rojo es el siguiente paso para impulsar la comercialización de vehículos de cero emisiones en las flotas más adecuadas para liderar el camino. Finalmente, en septiembre, el septiembre pasado, la junta adoptó el plan de implementación estatal que incluye la regulación y una nueva medida de camiones de cero emisiones que enfatiza que aún se necesita más para lograr los los estándares federales de logro. Reducir la contaminación del aire es fundamental para proteger la salud de los californianos. Aquí hay información de inventario. Gran parte de la contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero en California provienen del sector del transporte y los camiones medianos y pesados se encuentran entre los mayores emisores. Los camiones pueden venir en muchas configuraciones y tamaños diferentes y hay casi dos millones de camiones operando en California. Sin embargo, los tractores de clase 7 a 8 tienen una parte desproporcionada de las emisiones que pasan sobre las comunidades que viven cerca de los centros de carga. Representarán alrededor del 12% de la población total de camiones, pero representan alrededor del 48% de las emisiones diarias de óxido de nitrógeno. A menudo nos preguntan si hay vehículos de cero emisiones disponibles en la actualidad y si hay alrededor de 150 modelos de camiones disponibles para pedidos en todas las clases de peso. El mercado está creciendo rápidamente en parte debido a la regulación avanzada de camiones limpios. Si está buscando información sobre cómo seleccionar y operar vehículos de cero emisiones, tenemos recursos en nuestra página Zev Truck Stop. También tenemos eventos Next Stop to Zero, así como Cal Fleet Advisor para ayudarle. Hemos hablado brevemente de los vehículos Zev, pero esta formación se centra realmente en los requisitos de acarreo. Aquí hay dos buenos sitios web para ayudar a encontrar información sobre vehículos. El catálogo de vehículos HVIP de CARB está aquí a la izquierda y el inventario de tecnología de cero emisiones o CETI a la derecha. Puede explorar diferentes clases de vehículos, tipos de carrocería y fabricantes, así como información clave sobre capacidades como la autonomía. Puede encontrar más información sobre los modelos Zev visitando la página Zev Truck Stop de CARB. La normativa Advanced Clean Trucks garantiza que la oferta de vehículos de cero emisiones disponibles se seguirá creciendo en los próximos años. Requiere que los fabricantes vendan vehículos de cero emisiones como un porcentaje reciente de las ventas en todas las clases de vehículos a partir de 2024. Otros ocho estados se han unido a California con la regulación en la regulación de camiones limpios avanzados y los socios más recientes son Colorado y Maryland. Otros estados están considerando activamente la regulación. La resolución de la junta establecido objetivo de cero emisiones para los futuros requisitos de la flota. 100% de acarreo de cero emisiones. Entrega de última milla y flotas públicas para 2035. 100% de autobuses, flotas de servicio públicas y camiones de basura de cero emisiones para 2040. Y 100% de cero emisiones en todos los lugares posibles para 2045. Advanced Clean Fleet tiene cuatro componentes principales que se complementan entre sí. Entre el caso de los fabricantes, un requisito de venta de vehículos de 100% cero emisiones y tres categorías de requisitos de flota en camiones de acarreo, flotas de gobiernos estatales y locales y flotas de alta prioridad. La regulación se introducirá gradualmente en el transcurso de las próximas dos décadas. Y todos los vehículos de combustión tienen garantizado su vida, su plena vida útil. Esta transición no ocurrirá de la noche a la mañana. Hoy nos centramos en el componente de acarreo del reglamento flotas limpias avanzadas. A continuación haré un resumen del componente de acarreo del reglamento ACF. La regulación de acarreo requiere que los camiones de acarreo que se definen como vehículos de clases 7 y 8 en uso en carretera que operan dentro o fuera de un puerto marítimo de California o una propiedad de patio ferroviario intermodal que cargan, descargan o transportan carga incluidos contenedores y chasis vacíos comiencen la transición a camiones de cero emisiones a partir de 2024 con una implementación completa para 2035. La fecha de cumplimiento total de cero emisiones de 2035 se alinea con los objetivos de la orden ejecutiva de cero emisiones de servicio pesado del gobernador y otros esfuerzos de planificación de la ciudad del aire estatal regionales del distrito aéreo y locales. Aquí hay un mapa que muestra las ubicaciones de los principales puertos marítimos y patios ferroviarios en California que se ven afectados por la regulación. Recuerde que la regulación afecta a los camiones de acarreo que transportan carga o contenedores o chasis vacíos que se originaron o están destinados a cualquier propiedad portuaria o ferroviaria intermodal de California. Observe que por puerto marítimo se entiende el inmueble en el que se encuentran los terminales marítimos y portuarios para la carga y descarga de comercio acuático en y desde buques oceánicos. Y patio de ferrocarril intermodal significa una instalación propiedad u operada por un ferrocarril ferrocarril de clase una que recibe tanto camiones de acarreo como locomotoras. Nos encontramos en esta primera etapa de la implementación de los requisitos de los camiones de acarreo. El primer requisito es un requisito de presentación de informes para todos los camiones de acarreo heredados o de combustión. La regulación de acarreo requiere que los camiones de combustión heredados, diésel o gas natural que estén equipados con motores 2010 o más nuevos informen al sistema de CARB Truckers antes del 31 de diciembre de 2023. El próximo requisito comienza en el 1 de enero de 2024. A partir de enero, cualquier camión que se registre en el sistema de línea de CARB debe de ser de cero emisiones. Además, a partir del 1 de enero de 2024, todos los camiones de acarreo heredados deben visitar un puerto marítimo o un patio ferroviario intermodal de California en al menos una vez cada año calendario para permanecer en el sistema de informes de truckers como camión de acarreo. A partir de 2025, CARB comenzará a acumular millas de todos los camiones de 12 años o más. Los camiones que exceden el límite mínimo de vida útil de 800 mil serán eliminados como camiones de acarreo del sistema de informes truckers. También en 2025, CARB comenzará a verificar el requisito de una visita por año. El requisito de visita será verificado por CARB utilizando los informes de visitas de camiones presentados por los puertos marítimos y los patios ferroviarios. Por último, para 2035, todos los camiones que presentan servicio en los puertos y patios ferroviarios intermodales deberán ser vehículos de cero emisiones. Vida útil mínima. Un camión de acarreo heredado puede permanecer en el servicio de acarreo durante un mínimo de 13 años, a partir del año modelo en que el motor y el sistema de control de servicios de un vehículo fueron certificados por primera vez para su uso por CARB o la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA de Estados Unidos. Una vez que el camión de acarreo heredado haya superado los 13 años, se retira de truckers una vez que supere las 800,000 millas recorridas por vehículo o 18 años a partir del año modelo en que el motor y el sistema de control de emisiones fueron certificados por primera vez por CARB o la EPA de Estados Unidos. Lo que ocurra primero. Los vehículos de uso dedicado están exentos bajo los requisitos de acarreo. Por ejemplo, estos vehículos no tienen un tractor remolque separado o están equipados con una unidad especializada de toma de fuerza que se necesita para operar. CARB no proporciona extensiones formales o calcamonías para vehículos que están exentos en la regulación de acarreo. Por lo tanto, los vehículos exentos están sujetos a los requisitos de la instalación respectiva que visitan. El reglamento ACF proporciona una variedad de disposiciones para los camiones de acarreo que garantizan que cumplan con las normas si se enfrentan con circunstancias fuera de su control. Por ejemplo, la disposición de vehículos no reparables permite que los camiones de acarreo heredados que están involucrados en un accidente o otro evento único debido a circunstancias fuera del control de la flota y el camión se considerado no reparable, sean reemplazados por un vehículo convencional que tenga un motor con el mismo año de modelo o uno más nuevo y permanezcan en cumplimiento hasta que el vehículo no reparable haya alcanzado el mínimo de vida útil. La extensión de la demora en la entrega del vehículo es un componente de requisito del camión de acarreo. La extensión está disponible si la entrega de un camión de acarreo se retrasa por razones fuera del control del propietario del camión y el camión de cero emisiones se ordena al menos un año antes de la fecha límite de cumplimiento. Los propietarios de vehículos deberán proporcionar el acuerdo de compra al personal de CARP. La extensión de retraso en la construcción de la infraestructura también forma parte del requisito del camión de acarreo. Esta extensión estará disponible si el propietario de un ZEV experimenta retrasos en la infraestructura de carga y abastecimiento de combustible de ZEV debido a circunstancias fuera del control del propietario del camión de acarreo. Como mencionado anteriormente, los camiones de acarreo heredados o de combustión deben ser reportados si estamos utilizando la base de datos de informes en línea de CARP conocida como truckers. Una vez más, hay algunas fechas claves próximas. La primera es que todos los camiones de acarreo de combustión heredados deben presentarse antes del 31 de diciembre del 2023 para operar en los puertos marítimos intermodales o patios ferroviarios. Después de eso, a partir de 1 de enero de 2024, sólo se pueden agregar camiones de cero emisiones al sistema de informes truckers. El componente de acarreo del sistema de informes está actualmente en línea y las flotas pueden usar nombres de usuario y contraseñas existentes de truckers para iniciar sesión. Vamos a repasar algunos de los detalles importantes de los informes en las siguientes diapositivas. Como mencionado, los camiones de acarreo deben estar registrados y estamos utilizando la base de datos de informes en línea de truckers como se muestra en la página de inicio de sesión en esta diapositiva. Los nuevos usuarios deberán crear una cuenta. Los usuarios existentes pueden usar nombres de usuario y contraseñas existentes. Pueden restablecer su contraseña si se le olvidó. Si tienen alguna algún problema de inicio de sesión pueden enviarnos un correo electrónico a truckers arroba arv punto ca punto gov o llamarnos a 866-634-3735. Como parte de los informes para camiones de acarreo, el agregar un vehículo en la sesión de tipo de carrocería del vehículo, como se muestra en esta diapositiva, debe seleccionar las opciones tractor cabina diurna de acarreo o tractor cabina dormitorio de acarreo. Esta lo identifica como un camión de acarreo y debe seleccionarlo. Además, más abajo en la sesión de opciones de flexibilidad para los camiones de acarreo con motor de modelo 2010 o más nuevo, se deben seleccionar las opciones de filtro PM equipo original o para los camiones de cero emisiones se debe seleccionar la opción de cumplimiento de vehículo de cero emisiones. Para ayudar a reportar sus vehículos y camiones de acarreo previamente registrados en el sistema de arbor, transferimos los camiones de acarreo previamente registrados y la información de la flota a una nueva cuenta en truckers. Enviamos correos electrónicos a los contactos principales con instrucciones sobre cómo acceder a las nuevas cuentas. Creamos una página de orientación sobre migración e informe para ayudar a los titulares de cuentas con las nuevas cuentas. Arriba se proporciona un enlace a esa página. Tenemos varios recursos para ayudar con la regulación de acarreo. Tenemos una página de hoja informativa en nuestra página web principal de ACF. Las hojas informativas proporcionan información útil que puede ayudar con la parte de acarreo de la regulación. También pueden encontrar la página del lenguaje de la regulación de acarreo en la página web principal de ACF. Además, si tiene alguna pregunta sobre el acarreo o ACF, hemos configurado un correo electrónico en que puede enviar sus preguntas. Lo que es zeffleet.arv.ca.gov para obtener información sobre el acarreo y otras regulaciones de camiones de acarreo como la verificación limpia de camiones TRU o ACT. Visite la página de inicio de Truck Stop. Por último, si desea ponerse en contacto con nuestros representantes de teléfono, llamar a 866-634-3735. Con esto concluyo la presentación. Esperemos que esta formación le haya resultado útil. Gracias.